Sí, es la intención de arrancar de Villarroa Serio por el departamento Río Segundo. Bueno, las 62 organizaciones, bueno, hemos visto mucho trabajo de gráfica a través de las redes sociales, informar a la comunidad qué significa y cuál es el trabajo que hacen. Bueno, las 62 son varios gremios juntos, el brazo del poder del perónimo, y bueno, del año 83 que se quería armar esto en Villarroa Serio y nunca te da la posibilidad, yo me inquieto con un compañero de Río Cuarto, Vítor Olmedo, él es el secretario de las 62 en Río Cuarto, me dice dale para adelante vos en tu ciudad, por el departamento, y bueno, él fue el hincapié de todo esto y acá estamos juntos, los gremios fui a verlo, son 8 gremios más merenderos, clubes que los acompañan, y en primer momento que los fui a ver me dijeron dale, estamos con vos y le damos para adelante, y bueno, a pesar que yo tuve, el año pasado no fue muy bueno para mí, en lo personal, pero esto me da fuerza para salir y darle para adelante, por los compañeros y darle los beneficios que les corresponden. Bueno, justamente, ¿cuáles son esos beneficios y cuál es el objetivo que tiene esta asociación? Y el trabajador, lo primero es autorizarlo, hay una categoría en lo que le toca, a mí por ejemplo en lo rural, tengo muchos compañeros que están mal encuadrados, con una categoría muy baja y llega su momento cuando se jubilan, jubilan con nada, y bueno, y hay que autorizarlo, había que juntarlo, y esto lo va a dar poder para hacer todas esas cosas, y todo junto darle para adelante, porque uno solo a veces es desgastante. Es decir, entonces que se haría en el puente entre el trabajador y el empleador. Sí, sí, hay varios empleadores que saben que están haciendo las cosas mal, y el obrero muchas veces le potencia de decir voy a perder el trabajo, voy a tener un problema, se queda caído, ¿no? No, nosotros somos nosotros, los traen las cosas nosotros, nosotros los vamos a encargar de hacerles dar lo que les corresponde a los trabajadores. Cada uno en su gremio, ¿no? Porque hay varios gremios conmigo. Bien, bueno, ¿a partir de cuándo la gente va a poder hacer consultas? ¿Y cuál es la importancia de este tipo de desembarco, teniendo en cuenta que los gremios han sido muy cuestionados en este último tiempo? Sí, los gremios, sí, son cuestionados muchas veces, como si te dijera que la policía la cuestiona porque en el pueblo hay robos. Los gremios los cuestionan porque muchas veces, yo he estado citado y llevado a los empleadores al ministerio, y me lo han hablado antes al empleado, y me lo han psicológico porque no se presenten, lo trabajan psicológicamente. Y bueno, esto, lo que era más da fuerza y darle seguridad al empleado que está respaldado, por gente que va a estar donde le haga falta. ¿Dónde va a ser el lugar físico donde va a estar funcionando esta agrupación? Por ahora, eso no lo hemos decidido, esto es un grupo, queremos que todas las decisiones las tomemos todos juntos, por eso yo soy así siempre, yo en mi sisional siempre hablamos, tenemos la comisión y siempre le vamos para adelante a este todo. Acá quiero que sea un grupo y que todo lo que se haga lo hagamos todos juntos y estamos todos de acuerdo. Bueno, recién hablabas de que iban a ser ocho gremios, ¿no? Están definidos, ¿cuáles van a ser? Sí, dos de la municipalidad, harinero, de acá de la madera, carnicero asociado de la carne y comercio. El secretario adjunto que va a ser de comercio es Jorge Lubrina, educativo. Bueno, es decir, y vos vas a estar a cargo de lo que es la conducción. Sí, yo voy a ser secretario de la 62 por el departamento Río Segundo. Yo les digo a los muchachos siempre que sin ellos no, no, yo solo no voy a hacer esto. Si ellos me acompañan, por eso yo les di para adelante, porque quiero que esto lo hagamos todos juntos. Yo solo, no, no, no. ¿Hacer nivel departamental es decir entonces que va a tener jurisdicción en todo el departamento? En todo el departamento y tenemos pensado, creemos que se van a ir agregando más gremios. Esto fue, había que armarlo y después se van a ir agregando. Podemos ir agregando más gremios después, por el departamento. Bueno, ¿quiénes van a participar también en cuanto a autoridades en el día de hoy? Y bueno, está el doctor Ricardo Moreno, que es el abogado de la 62 y que siempre es el que está, es el que maneja, y el doctor Fortuna también. ¡Gracias!